Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a la lección número 6, 7, de Laboratorio de Sistemas de Vapor. Hoy corresponde, medición de las características de la combustión. Vamos a iniciar, vamos a iniciar haciendo un repasito sobre algunas cosas que probablemente ya han escuchado en el laboratorio. Un segundito. Ok. Cuando vemos esta sección, ustedes pueden ver ahí donde dice Laboratorio de Sistemas de Vapor. Por favor. Lo primero que me llama la atención es el logotipo, el logotipo de Ingeniería de Mantenimiento Industrial. Ese logotipo nació como una iniciativa también de los estudiantes de la Asociación de Mantenimiento Industrial como una, no sé si lo sabían, pero nació como un concurso. Y un estudiante ganó algo tan simple como esa construcción de rectángulos o secciones truncadas de rectángulos rectángulos. Claramente se visualiza Ingeniería de Mantenimiento Industrial, pero con el avance del tiempo, digamos que ese logotipo empezó a formar parte muy personal, verdad, muy propio de la Escuela de Ingeniería Electromecánica. Lo que pasa es que, no sé si lo sabían, pero antes la escuela no se llamaba Escuela de Ingeniería Electromecánica, se llamaba Escuela de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, pero con el tiempo migró o evolucionó a Escuela de Ingeniería Electromecánica que abarca muchos programas. Como ustedes saben, se imparte la Ingeniería, la Licenciatura de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, la Licenciatura de Ingeniería Mecatrónica. También aportamos cursos de servicio a otras escuelas. Tenemos el programa de la maestría en la administración de la ingeniería electromecánica, tenemos el programa de técnico electromecánico, el programa de técnico en la electricidad industrial, ofrecemos cursos de AutoCAD y otro montón de cosas más, cursos más o vinculación a través de la Fundación Tecnológica que básicamente engloba mucho más que la Ingeniería de Mantenimiento. Pero aún así, el símbolo, ese logotipo permaneció durante muchísimos tiempos. Inclusive yo cuando era estudiante ya ese logo estaba ahí. Esas imágenes que ven ahí, yo las metí en el logo para hacerlo como más personal. Inclusive esas imágenes ya también están, están fuera de tiempo porque ya no corresponden a la imagen que tenemos actualmente en la escuela. Recuerden que la escuela, o sepan que la escuela se remodeló a partir de 2012. Entonces muchas de las imágenes que están ahí ya no pertenecen o no están en el mismo lugar. Actualmente la Asociación de Estudiantes de Mantenimiento ahora tienen otro logo. Entonces lo que quiero es nada más hacer la referencia a la historia de ese, un poquito a la historia de ese logo. Cuando hablamos de los parámetros de la combustión, tenemos que recordar varias cosas. Uno es la combustión en sí. Recuerden que para tener combustión necesitamos cuatro elementos o cuatro cosas, o lo que llamamos el tetraedro del fuego. Antes hacíamos referencia al triángulo del fuego, pero ahora decimos, gracias Josimar por suscribirte, hacemos referencia al tetraedro del fuego porque hay un cuarto elemento. Decíamos que tenemos el carburante, el oxidante, la chispa y la reacción en cadena. Cuando tenemos un carburante, básicamente voy a ser redundante, tenemos carbono y lo combustionamos con el oxidante, oxígeno, en el aire, pues el único subproducto que obtendríamos sería dióxido de carbono, luz y calor. Si tomamos el hidrógeno del hidrocarburo y lo reaccionamos en esa reacción exotérmica, tendríamos como resultado vapor de agua saliendo por la chimenea, por la mufla del carro, por la mufla de la motocicleta. Tendríamos vapor de agua, luz y calor. Recuerden que nuestro objetivo es que esa luz no la podemos aprovechar, pero el calor sí lo podemos aprovechar. Ese calor, ese 100% que se produce de la reacción exotérmica, desearíamos transferirla al agua. Pero sabemos por la segunda ley de la termodinámica que ese 100% de ese calor que se produce básicamente por el principal mecanismo de transferencia de calor en el hogar que se llama radiación, quisiéramos que se transfiera a la masa de agua que tenemos dentro de la caldera o en el tubo del monoserpentín, si estamos hablando de una caldera, una caldera acuatubular como la Clayton, no lograríamos entonces transferir ese 100% primero por la segunda ley de la termodinámica. Pero tampoco podríamos entonces esperar que en un proceso de combustión que en la vida real no es estequiométrico, podamos transferir aún ese 100%, mucho menos de ese 100%. Recordemos que todo proceso de conversión de la energía, todo elemento real, mecánico eléctrico que instalemos, tiene una eficiencia asociada. Entonces no podemos transferir toda esa energía. Entonces, recuérdense que la disponibilidad que tenemos del oxidante no es un 100%. O sea, lo que estamos metiendo como flujo primario no es 100% oxidante. Básicamente lo que metemos es una masa de aire. Y recuerden que el oxígeno en un porcentaje de volumen, volumen apenas ocupa, ocupa, ¿qué porcentaje? Fiore, me ayudas, ¿qué porcentaje ocupa en el aire el oxígeno? Volumen, volumen, porcentaje volumétrico. ¿Cuánto? Ahorita no me acuerdo. No importa. Bueno, alguien que le ayude, a Fiore. ¿Cuál era la pregunta? ¿El oxígeno en el aire? Exacto, el porcentaje volumétrico del oxígeno en una masa de aire. ¿22% ahora, no? Casi menos. ¿21? En realidad es más. Es 28% y el nitrógeno anda por el 71%. Entonces es más bien el que pesa, perdón, el que no pesa, el que tiene más porcentaje volumétrico es el nitrógeno, alrededor del 71%, un 28% el oxígeno y un 1% otras trazas, cuando hablamos de aire puro. Entonces, justamente como no tenemos plena disponibilidad del oxígeno, o sea, un 100% del aire no es oxígeno, sino que metemos mucho nitrógeno, resulta ser de que hemos dicho varias veces, en la teoría también probablemente ya se los han dicho, de que desgraciadamente parte de ese calor, que yo sé que el 100% no se lo puedo hacer al agua, parte de ese calor se va a utilizar para generar otras reacciones que no deseo, pero que serán inevitables, y se producen óxidos nitrosos, NO, NO1, perdón, NO, NO2, NO3. También resulta ser de que el elemento llamado quemador no es 100% eficiente, y si no hemos afinado el equipo tecnológico llamado quemador, entonces puede ser de que no todo el combustible se queme y salga parte de ese carbono, del carburante salga por la chimenea, como hollín, carbono. O sea, un subproducto de la combustión es hollín. O eventualmente, sabemos que, sabíamos que siempre vamos a necesitar una masa adicional de aire que va a implicar una masa adicional de oxígeno, que lleva una masa adicional de oxígeno para que se queme todo el carburante. Ese adicional de aire, o bien de oxígeno, que no es la misma proporción, pero, ese adicional de aire, le llamamos exceso de aire. ¿Por qué siempre es necesario exceso de aire? Alguien que me pueda colaborar. Bernal, ¿podrías especular por qué necesitamos siempre una masa, pero un porcentaje adicional de exceso de aire? Ya lo dije, pero empoderate. Creo que Bernal tiene problemillas. Bueno, antes me había avisado que tenía problemas de audio, pero... Si no, alguien, muchachos. Alguien que abra su micrófono. Ya lo dije, pero quiero que hagan suyas las palabras del por qué. Yo pensaría que es para asegurarse que se queme la mayor cantidad de combustible. Así es, Andrés. Entonces, recuerden que lo he dicho varias veces. Para poder quemar un kilogramo de diésel, un kilogramo de diésel, necesito 28 litros de aire. Estequiométricamente hablando. Entonces, para poder quemar ese mismo kilogramo, necesito más de esos 28. Entonces, siempre el exceso de aire es necesario. Pero, ¿por qué un exceso de exceso de aire? Vean mis palabras. ¿Por qué un excesivo exceso de aire no es conveniente? Franz, ¿qué me dirías? ¿Por qué? Profe, ¿por qué? Porque va a haber combustible, no... Y como no... No reaccionando con... Con el oxígeno, digamos. Hay un exceso... No, eso es exceso de combustible. Voy, profe. Porque baja la eficiencia de la caldera, ¿no? Porque va a haber más oxígeno que del diésel disponible, digamos. No. Ok. Sí. La eficiencia baja. Gracias, Franz. Puede ser el micrófono. Pero, vamos a ver. Recuerden el cuento, el argumento. Piensen como en la candela al cumpleaños, ¿verdad? Les decía que si tenemos demasiado exceso de aire, dos cosas pueden ocurrir cuando ustedes apagan las candelas del queque. Si soplan muy fuerte, porque hay demasiado exceso de aire, metieron demasiado caudal de aire, ¿qué le pasa a las candelas? Cuando, antes de cantar cumpleaños, ¿verdad? Se apagan. Eso es lo menos malo. Lo menos malo porque ya nos cantaron cumpleaños. Pero, ¿qué pasa si ustedes empiezan a soplar y empiezan a hacer fluir masa de aire sin apagar la candela? En el caso, por ejemplo, de los incendios forestales, eso es muy peligroso, que los vientos soplen sobre los árboles que están incendiados, porque sabemos que eso va a transmitir, transportar la llama, las llamas, extendiendo los incendios forestales. Bueno, en el caso de la caldera, si ustedes soplan muy fuerte, sin apagar la caldera, lo que provocan es que los gases que ya se produjeron como subproducto de la combustión, pasen muy rápido a través de los pasos, provocando que visiblemente la temperatura de gas de chimenea se incremente. Y recuerden que si la temperatura de gas de chimenea está por encima de lo que llamamos temperatura normal de gas de chimenea, lo que implica es que la eficiencia de la caldera disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque toda la energía que estoy invirtiendo en el combustible y que el gas de primario, que eventualmente lo estaba calentando, ¿por qué hay que calentar el aire primario? Porque entre más caliente venga el aire primario, más fácil sería atomizar el carburante, el combustible. Bueno, si hago pasar muy rápido los gases subproductos de la combustión, la energía sale por la chimenea y no fue transferida a la masa de aire, la cual es mi objetivo. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una alta eficiencia de combustión? ¿Qué necesitamos para incrementar la eficiencia de la combustión? Bueno, ubiquen y traten de visualizar en sus mentes, con un volumen de control, como una cajita, el quemador. ¿Qué necesito para que esa cajita, verdad, lo que sal, verdad, porque recuerden que eficiencia es lo que sale entre lo que entra, verdad, ¿qué hago para que salga más respecto al mismo insumo que entró? ¿Qué necesito para que se incremente la eficiencia de la combustión? Bueno, entonces, uno, es tener combustibles de buena calidad. Segundo, utilizar todo un equipo tecnológico que incremente el proceso de conversión de la energía, que ya sé que de por sí no será el 100%. O sea, necesito quemadores de alta eficiencia, que tengan, que tengan, se me olvidó la palabra otra vez, catalizadores, por ejemplo. O sea, que me faciliten la descomposición de la molécula del hidrocarburo o de la biomasa. O sea, ¿qué necesito para que se combustione más fácilmente el combustible? Si es biomásico, o sea, sólido, ¿qué necesito? Necesito primero gasificarlo. Bueno, recuerden que hasta un, perdón, hasta un, ¿cómo se llama? Un fósforo no combustiona, o sea, la madera no combustiona en estado sólido, combustiona en estado gaseoso. Ustedes encienden un fósforo y se pueden observar de cerca, ustedes lo que ven son los gases que se desprenden de la madera. Necesito que la biomasa empiece a gasificarse. Por tanto, para yo poder combustionar madera, el coquito de la palma, la gallinácea o cualquier otro elemento de biomasa, como el bagazo también, necesito que esté lo más seco posible. Porque si viene húmedo, pues primero no va a combustionar porque primero hay que secar, o sea, en el mismo proceso de combustión, toma energía para que se seque y a continuación empiece a volatilizar en estado gaseoso para que combustione. Necesito entonces un buen quemador con alta tecnología, con, se me olvidó el nombre otra vez, con catalizadores mecánicos o magnéticos que empiecen a descomponer más antes de que pase por la boquilla el hidrocarburo. Necesito elementos en las boquillas, por ejemplo, que pongan al combustible, porque a medida que gire y gire dentro del hogar en contracorriente con el aire, más fácil lo volatilizo, más fácil lo mezclo con el oxidante. Y como ahí está la chispa, ya ocurrió la chispa y por tanto viene la reacción en cadena, pues el proceso continúa, no será interrumpido, a no ser de que suprima el combustible. Necesito calentar el aire primario, porque en la medida en que yo lo caliento, entonces más fácil lo voy a volatilizar. No es suficiente tener quemadores de alta eficiencia, necesito tener los elementos de ese quemador que correspondan a esa tecnología. Una y otra vez se los he mencionado, o tal vez en la teoría, que puedo tener un equipo de alta eficiencia, pero si le pongo repuestos que no corresponden a ese quemador, entonces va a salir de desempeño y voy a tener combustible no quemado. Los parámetros de la combustión son valorados, son medibles a través de equipos tecnológicos. Por ejemplo, en la pantalla compartida ahora tienen, muchachos, están viendo equipos que utilizamos para medir esos parámetros. Normalmente, muchachos, normalmente, si conocemos dos de los parámetros fundamentales de la combustión que registramos en esas ondas, en esas ondas extraemos una masa de aire, una masa de gases superhípticos de la combustión de la chimenea. Bien, esos equipos, sea el que tenemos en la parte superior o en la parte inferior, son equipos que me permiten medir el porcentaje de oxígeno y el porcentaje de dióxido de carbono. Esos porcentajes tienen que estar dentro, dentro de lo esperado. Sabemos que los porcentajes de, o sabíamos, o a este momento vamos a saber, que los porcentajes de dióxido de carbono, estamos viendo la tabla 3 del folleto Calderas, en la tabla 3 vemos que los porcentajes de CO2 y de oxígeno para cada uno de los hidrocarburos que estamos viendo, diésel, bánker, gas natural y gas licuado de petróleo, deben estar en esos rangos. Si no están dentro de esos rangos, claramente, muchachos, vamos a estar fuera de desempeño. Vamos, lo que decimos es que la caldera no está afinada, o que tenemos pobre combustión. Y entre otras cosas, podríamos tener una llama pobre, o podríamos tener muchas trazas de opacidad o registros de hollín en los gases subproductos de la combustión. Recuerden que cuando digo opacidad, opacidad viene como de opacio, como de rastros de cosas negras, ¿de acuerdo? Entonces, justamente, si el humo, por decirlo así, gases subproductos de la combustión, salen muy negros, significa que no se está quemando todo el carbón. Si no se está quemando todo el carbón, significa que le hace falta, ¿qué? Pues oxígeno, ¿no? O más aire. Por eso es que tenemos que siempre meter más exceso de aire. El capítulo 3 del folleto Caldera nos dice que los registros verificables, medibles, a través con la ayuda de esos equipos, del exceso de aire, debe oscilar entre un 15% y un 30%, y eso lo observamos en la última columna. En la última columna de la tabla 3, observamos que, por ejemplo, para diesel, ese porcentaje de exceso de aire óptimo debe oscilar entre 16,5 a un 25% sobre el oxígeno estequiométrico que se requiere. Sobre el exceso, perdón, sobre el aire estequiométrico, disculpen, porque recuerden que no puedo decir que un porcentaje de exceso de aire de un 16% implica un porcentaje de exceso de oxígeno de 16,5%. Eso no está correcto decirlo, porque recuerden que el peso volumétrico del oxígeno no es de un 100% en el aire, volumétricamente hablando. Pero sí, un exceso de aire implica un exceso de oxígeno, pero no la misma proporción. Muy bien, para diesel, por ejemplo, nos muestra que los porcentajes de oxígeno y dióxido de carbono óptimos deben oscilar, como lo ven, en dióxido de carbono entre un 12 y un 13, y de oxígeno entre 4,45 y 3,1%. Esos valores los obtenemos en campo y los obtenemos con estos equipos, con el equipo, con el equipo, por ejemplo, este tipo de equipos. Disculpen, un segundo, voy a hacer una pausita, disculpen. Gracias. Ok, continúo. El equipo que tenemos arriba es un equipo automático, es un equipo que vale varios miles de dólares, que necesitamos celdas de oxígeno y dióxido de carbono para poder registrar el porcentaje de dióxido de carbono, de dióxido de carbono y oxígeno. Esos equipos se ponen o se ponen básicamente en, son, ¿cómo se dice?, magnéticos, entonces se pueden colocar sobre la cubierta o sobre las partes externas de los espejos y ahí se mantienen por magnetismo. Vemos esa proeta, esa proeta se introduce dentro de la chimenea y se debe introducir en un lugar muy particular. Capítulo 3 y 4, el 3, hace referencia a dónde se debe instalar. Ahorita visitamos dónde es que se toma, dónde se debe, cuál es el punto óptimo para la toma de esos registros. El equipo de abajo es un equipo mucho más barato, también de la misma marca Bácara. No, esta marca es muy conocida, pero no es el único equipo que hace eso. Pero yo le estoy mostrando equipo de marca Bácara. Se dice así, Bácara, pero se escribe Bacharach. El equipo de abajo se llama equipo Fire Raid de Bácara. Fire Raid. Básicamente, muchachos, si ustedes ven, lo que hacemos es, espero que vean el cursor, mi cursor. ¿Están viendo mi cursor, muchachos, moviéndose en la esquina donde está esa bombita? Sí. Ok, esa parte de ahí, muchachos, se coloca en la parte superior del equipo de Fire Raid. Se aprieta y lo que hacemos es bombear, bombear la masa de gases subproductos de la combustión que está dentro de la chimenea. Esta probeta se mete en la chimenea y lo que hacemos con esta bombita es bombear esos gases subproductos de la combustión cargados de un montón de cosas. lo hacemos introducirse dentro de esa cavidad. Él lo que va a provocar es que generar como un reactor donde esos gases se van a mezclar con los reactivos que, entre otros reactivos, eso tiene yodito, yodato y otras cosas. Eso va a provocar una reacción. La reacción genera una... que se incremente el volumen, que se expanda ese fluido. Uno es de color como rojizo, otro es de color verdoso, se ve como azulado, pero es como verdoso en realidad, y este color es como un color casi magenta. Es un color rojo, rojo intenso. Al mezclarse y expandirse, lo que hacemos es volcarlo una vez y eso lo que va a provocar, muchachos, es que el nivel de la capa superficial de ese fluido va a medir por encima del cero, del cero que se seteó. Y entonces ese, por encima de ese cero, va a representar el porcentaje, en un caso, de oxígeno, que sería este color verde, y este de color rojizo es el que marca el del porcentaje de óxido de carbón. ¿Por qué utilizamos uno o el otro? Bueno, eso porque los líquidos, los reactivos son más baratos que las celdas de oxígeno. También me permite utilizarlo por más tiempo, en el caso del fire rate, porque si no lo utilizamos con mucha frecuencia, las celdas de oxígeno y de óxido de carbono pues se agotan. Si lo usamos con mucha frecuencia y tenemos la posibilidad de estar vendiendo servicios para pagar el costo que puede valer la celdas de oxígeno y de óxido de carbono, que pueden dar entre 300 y 600 dólares, dependiendo del equipo, no solo del equipo Bácara, sino también de la robustez de ese equipo Bácara, pues entonces usamos uno o el otro. Nosotros en la escuela tenemos el segundo, el de fire rate. Muy bien. ¿Dónde medimos eso? ¿Dónde insertamos la probeta para medir esos registros? Bueno, eso tiene un lugar específico. Y la norma, en este caso, el Ministerio de Salud me lo indica. En el Ministerio de Salud. Observen. ¿Qué me dice? Tengo dos puntos de medición. Los puntos de medición normalmente ocurren después del codo de la chimenea. Vean, ocho diámetros por encima o ocho diámetros por encima del último recuperador de calor. Si la caldera está utilizando un economizador para calentar el agua, el agua de alimentación, porque no hay retorno condensado, es por alguna razón, entonces tiene que ponerse ocho diámetros por encima de ese último intercambio de calor. Por ejemplo, en la caldera George Shipley hay un punto de toma ocho diámetros por encima del codo. Pero hay ahora una nueva una nueva modificación a la normativa emitida por el Ministerio de Salud que necesitamos otro punto de medición, ocho diámetros por encima de ese último para meter para meter, muchachos, ahí un tubo epitot para medir. Recuerden que con el tubo epitot, recuerden de mecánica de fluidos, con el tubo epitot, sabiendo que el tubo epitot me permite medir presión dinámica, presión diferencial, llamada presión dinámica, si sé que la presión dinámica es un medio de la densidad de esos gases por la velocidad al cuadrado y sé el área de sección de la chimenea, eso significa que puedo despejar la velocidad promedio de los gases subproductos de la combustión. Y sabiendo la velocidad, y sabiendo que esa velocidad debe ser diferente de cero para generar un tiro, un tiro es, recuerden, sustentar a que el gas salga de la chimenea, no se puede quedar ahí, los gases no se pueden quedar ahí atrapados, tienen que salir. Si la velocidad es diferente de cero, por ahí de un metro por segundo, significa entonces que nos aseguramos de que los gases no se van a quedar ahí atrapados y que eventualmente el material pulvorolento, como hollín, no se va a quedar atrapado obstruyendo la chimenea. Entonces necesitamos dos puntos de medición. Uno, para medir, ¿qué medimos? Ahí hacemos, ahí metemos muchachos, los sensores del equipo FireRate o el equipo electrónico de Bácara. Y en el segundo, lo que hacemos es insertar un tubo de pitot que me permite medir presión dinámica. con la presión dinámica y con el área de sección, calculo la velocidad y con esa velocidad el Ministerio de Salud se asegura de que los gases suprudidos de la combustión salgan de la chimenea, no se queden atrapados y obstruyendo la chimenea, generando eventualmente un desprendimiento de material pulvorolento o de material físico en el área del recinto o del cuarto de la caldera que puede perjudicarnos a nosotros, nosotros ya sea como operarios o como personas que visiten las cercanías de la caldera. Voy a terminar, voy a dejar de presentar para irme a otra imagen. Sof, una consulta. Adelante, William. Sof, que se le pone, a la chimenea arriba para que cuando llueva no se meta agua, digamos, por el hueco de la chimenea o esa agua no afecta en la caldera o cómo funciona esa parte. Sí, hay dos cosas. Si vos, bueno, si no lo recuerdas, cuando regresas al TEC tratas de ver las chimeneas, las dos chimeneas que tenemos de las calderas, de la York y de la Clayton. Tenemos dos cosas. Uno que es como el más sencillo que le decimos el sombrero chino. Sí, un sombrero chino. Esa es, claramente, tiene que ver en apertura, para que los gases suplentes de la combustión fluyan a través de algo que se llama, o sea, a través del sombrero, pero circulan de una forma de monitor. O sea, el aire fluye desde la chimenea por la parte baja del sombrero hacia el exterior. O sea, se llama sustentación por monitor. y el otro que tenemos en la Clayton, no tenemos un sombrero chino. O sea, si hay un techito, tiene un techo la chimenea, pero es plano y entonces descarga por secciones rectangulares a ambos lados de la chimenea. Pero lo más normal o típico es tener un sombrero chino. Sí, William, así el agua entonces no fluye dentro del agua, lluvia no fluiría dentro de la chimenea. Sí, eventualmente, en un caso, si llueve con muy diagonal, ¿verdad? Muy diagonal, con mucho viento, pues sí puede fluir, sí puede fluir humedad, pero tendría que ser un viento muy húmedo muy rápido, digamos, para que empiece a inundarse la chimenea. Pero normalmente el sombrero chino es suficientemente bajo como para abarcar esa posibilidad de una situación de aires atmosféricos o vientos atmosféricos muy fuertes. Sí, William. Sí, muchas gracias. ¿Rofé? Sí, yo soy Mark. Y respecto a la pregunta de William, ¿en qué complicación tendría la caldera si por una o por una otra razón, digamos, entrara agua por medio de la chimenea? Si entrara, es inevitable, digamos, que la chimenea debido a la rugosidad, recuerden, a la rugosidad interna del ducto, porque es inevitable, los ductos o tuberías, en este caso un ducto, es rugoso en la rugosidad y debido, pues básicamente a que el aire que puede, imagínense, cuando la caldera no está funcionando, hay humedad, ¿verdad? Hay aire húmedo. Esa humedad hace que los, que el hollín que se puede estar produciendo en mayor o menor proporción se deposita en las paredes. Entonces, cuando llueve y si se metiera el aire, pues lo que hacemos es lavar todo ese hollín y lo que hace es entrar a la chimenea, pero entra a los espejos y en los espejos entra por la cámara de humus y eventualmente podría humedecer, tocar los cabezales y los fluxes o tubos o fluxes y eso genera corrosión porque nosotros controlamos la corrosión por el lado del agua pero no por el lado del fuego. Entonces, podríamos, si la caldera está, especialmente si la caldera está detenida muchas horas al día porque hay calderas que no operan 24 horas al día sino que operan 8 o 16 horas al día, eso provoca la corrosión entonces si no protegemos a la chimenea contra el agua de lluvia entonces lo que va a provocar es que entre agua si entra agua recuerden que el agua en la parte por la parte de fuego lo que va a provocar es el efecto anodo cátodo y va a generar óxido de hierro y le llamamos corrosión. ¿Está bien, José Marc? Ok, gracias, Prado. Con gusto. Vamos a ver qué les iba a proyectar. Ok, vamos a proyectar nuevamente nuevamente devolvámonos para acá. Estamos ahora en PowerPoint. Aquí lo que podemos observar es justamente cómo cómo se instala. Lo que pasa es que fe de ratas les declaro muchachos les declaro que este no es el mejor punto no es el mejor punto para conectar la sonda y donde estoy marcando con una autoforma ahí no es el punto ¿verdad? Porque donde estoy según lo que dije para no contradecirme de acuerdo es que hay hay un orificio de acuerdo pero ahí no es el mejor orificio porque cuál ¿dónde debe estar este orificio? ¿Ese orificio dónde debe estar? 8 metros voy a hacerlo un poquito transparente un segundito ese punto este punto que estoy moviendo ¿verdad? esta autoforma les decía que no es óptimo porque obsérvenlo aquí y obsérvenlo aquí abajo muchachos ahí no es óptimo en la imagen o foto de la esquina inferior derecha ahí no es el punto óptimo debe estar 8 metros perdón disculpen 8 diámetros por encima del codo ¿de acuerdo? ¿por qué? porque es que muchachos seamos utilicemos el sentido común si alguien les pregunta ¿por qué ahí no es el punto óptimo? ¿por qué ahí no es el punto óptimo? usted me dice porque es lo que porque no es lo que dice la norma ¿verdad? no es lo que dice la norma del ministerio de salud sí muchachos pero especulen ¿por qué? si alguien les pregunta si alguien les dice ¿por qué ahí no es el punto óptimo? ¿por qué debe ser más arriba? alguien me podría decir por qué algunos de los participantes vamos a ver después suena la pregunta directa ahí disculpen Dennis ¿qué dirías? si tuvieras que especular ¿por qué ahí no es el punto óptimo? porque podría estar afectando que sea muy muy turbulente el flujo ahí está se la jugó Dennis eso es eso es necesitamos que el flujo sea lo más laminar posible ¿de acuerdo? entonces al ser demasiado turbulento digamos nos induce a errores en realidad las mediciones no son las mejores ¿de acuerdo? eso es esa es la razón muy bien sí así es es muy turbulento necesitamos que el flujo sea lo más ordenado o laminar posible no necesariamente va a ser laminar pero sí lo más ordenado posible si vemos ya borré la autoforma voy a utilizar la autoforma veamos aquí el equipo ahí está el equipo ahí está el equipo de Bacar y como pueden ver no es que lo pegaron con algo o sea él es la espalda tiene un imán y como sabemos el espejo el espejo es metálico ¿verdad? tiene un material ferroso entonces ustedes simplemente lo acercan y él se queda y quedó ese equipo obsérvese que está registrando ciertos parámetros ¿verdad? estás registrando ciertos parámetros parámetros como los típicos el porcentaje de o sea los los básicos el oxígeno y el y el dióxido de carbono pero hay otros elementos que puede medir él mide más parámetros de los subproductos de la combustión si tiene más celdas instaladas o compradas pero si compramos el servicio básico lo que me mide es nada más dióxido de carbono y oxígeno en este caso me permite medir monóxido de carbono es interesante porque ahí me está hablando de partes por millón partes por millón y sabemos que habíamos conversado que el registro de las partes por millón de monóxido de carbono si no lo dije en este curso lo dije en la teoría debe estar por debajo de qué valor los que están conmigo en teoría el registro de monóxido de carbono en una caldera con hidrocarburos por debajo de qué valor debe estar normalmente alguien que me ayude y si no me lo responden tendrán que responderlo en la tarea porque es una de las preguntas de la tarea como quiero que me respondan la tarea no se los voy a responder de acuerdo muchachos pero los val si alguien va a decir algo si bueno yo tenía algo por aquí apuntado no sé si dale a ver y tengo tengo apuntado que tiene que ser debajo de 70 partes por millón debajo de 70 partes por millón ok muy bien entonces vean que a la hora de ver esos datos cuando ustedes observan esos datos que estamos viendo en la pantalla empezamos a discutir bueno serán adecuados bueno obsérvese el porcentaje de oxígeno el porcentaje de oxígeno está por encima del recomendado por encima del recomendado al estar por encima del recomendado lo que va a implicar es demasiado exceso de aire vean donde en la parte de abajo vamos a tener excess air el exceso de aire va a estar por encima de lo recomendado que oscila más o menos entre 16,5 y ya hemos dicho unos 25% vean lo tenemos por más de 34% o sea una cosa va de la mano con la otra otra cosa que les quiero aclarar a la hora de ver estos parámetros es que la caldera recuerden este término yo creo que me lo han escuchado decir en la teoría la caldera es térmicamente inercial cuando yo ajusto el varillaje para permitir que entre más aire o abrir o cerrar o cerrar la dosificadora de combustible para que haya más fuego recuerden que el circuito de combustible de esta caldera trabaja al revés si yo abro la dosificadora más bien hay menos fuego recuerden porque está conectado la dosificadora está conectada en el retorno del combustible o sea para yo empezar a modificar esos parámetros de la combustión me toma tiempo porque tengo que generar un cambio en la posición de apertura del damper y un cambio en la posición de la dosificadora de combustible eso va a generar un efecto resultante sobre las mediciones en los gases sobre la combustión pero eso no es inmediato le toma ratito le toma ratito le toma un tiempo así que a pesar de que hay exceso de aire un exceso de aire 34,1% la temperatura de gas de chimenea todavía no se ha manifestado o no ha cambiado porque le va a tomar tiempo hay que esperar cuando hacemos unos cambios no es inmediato porque la caldera es térmicamente inercial es pesada ¿de acuerdo? es pesada para generar cambios pero lo hará así que cuando hacemos la afinación de la caldera eso no ocurre muchachos en 30 minutos y decidimos cuál es el punto de operación en la combustión de la caldera eso le toma horas cuando hicimos esa prueba de esas imágenes que están viendo tomó toda una tarde muchachos toda una tarde esa caldera debe trabajar ahí donde está justamente muchachos justamente donde está esta conexión ahí tenemos la temperatura de gases el termómetro pondríamos el termómetro que indica la temperatura de gas de chimenea y esa temperatura para ella debe ser normal para unos 200 220 pero si vemos para acá a pesar de que hay exceso de aire parece que la temperatura es normal sí pero es que no lo he tomado suficientemente el tiempo para que reaccione probablemente para ese exceso de aire veríamos que con el paso de los minutos la temperatura se hubiese incrementado lo que pasa es que yo tomé una instantánea ¿de acuerdo? es una instantánea lo que ocurrió ¿de acuerdo? muy bien recordemos los parámetros para una caldera diésel deben ser entre 12 a 13% de dióxido de carbón entre 3,4 y 4,45% de oxígeno y para esta caldera la temperatura normal de gas de chimenea normalita es como unos 200 grados celsius con una eficiencia con una eficiencia perdón con un exceso de aire más o menos entre 16 y 25% ¿cómo llegamos a decir cuál es el punto de operación óptimo de la caldera? modificando la apertura al damper y el cierre o apertura de la osificadora de combustible vamos observando dejamos que reaccione la caldera unos minutos muchos minutos para ver cómo se comportan esos parámetros que me está indicando el sistema este sistemita este equipo imprime así como una multa de tránsito o le tomo fotos como dice yo ahí le tomo fotos si hacemos ahora la evaluación y evaluamos cuatro momentos en particular un segundito cuatro momentos en particular cuatro momentos en particular aquí tenemos una impresión como decir una multa no es una multa ahora hicimos una primera impresión ahí está una dos tres cuatro cuatro momentos diferentes podrían ustedes muchachos según lo que sabemos un porcentaje de dióxido de carbón entre 12 a 13 por ciento de oxígeno porcentaje de oxígeno entre tres cuarenta y pico y cuatro cuarenta y cinco por ciento y la temperatura normal de gas de chimenea normal pero no quiere decir que se refleje ahí normalmente para ella es de unos doscientos si la temperatura de gas de chimenea es por debajo de ese valor que estoy diciendo es ventajoso para nosotros y para la caldera porque la caldera es más eficiente entre más baja sea la temperatura de gas de chimenea significa que transferimos más energía al agua pero muchachos o sea la temperatura de gas de chimenea no puede llegar a ser 20 no puede llegar a ser vamos a ver si me siguen no puede llegar a ser bajísima porque si la temperatura de chimenea no es bajísima es bajísima significa que no habría transferencia de calor porque recuerden que para que haya haya un mecanismo de transferencia de calor que tiene que haber un foco un sumidio caliente y un foco a más baja temperatura o sumidio frío o sea por eso es que la temperatura de gas de chimenea no puede ser extraordinariamente baja no puede llegar a ser la temperatura ambiental porque si no no habría mecanismos de transferencia de calor entonces si pueden observar muchachos espero que estén acercándose o estén en su laptop o en una PC si yo les preguntara cuál es el punto de operación óptimo si es el 1 el 2 el 3 o el 4 de izquierda a derecha cuál sería el punto óptimo de operación me ayuda espero que lo puedan observar tómense unos segunditos y observan y me dicen cuál es el punto de operación de 1 2 3 4 de izquierda a derecha si lo saben ahora yo supondría que es el tercero el que habló fue este aún sí igual el tercero ahora lo Andrés de izquierda a derecha izquierda a derecha ok hay 2 que votaron por de izquierda a derecha el número 3 alguien más o alguien que vote por un por un punto diferente a este tercero ya tercero igual de izquierda a derecha de izquierda a derecha sí otra vez de izquierda a derecha tengo 1 1 2 3 4 a ver estamos de acuerdo muchachos con el que estoy señalando lo voy a pintar un color ahí diferente para para que no nos confundamos estoy pintándole otro colorcito colorado ahí un amarillito ahí estamos de acuerdo con este punto muchachos una pregunta sí porque digamos donde dice EFF a qué eficiencia o qué está marcando ahí sí esa esa en particular es la eficiencia de la caldera está asumiendo que es la eficiencia de la caldera porque cuando vamos a probarla el equipo o utilizamos el equipo el equipo es completamente idiota o sea él no sabe si la caldera es de 30 caballos o de 100 caballos o de 400 caballos nosotros cuando vamos cuando tenemos ese equipo como es suficientemente electrónico vamos a decirle que primero hay que decirle que el combustible es diésel por ejemplo vean que interesante porque puede haberlos inducido a error este combustible de aquí muchachos si lo ven dice prop no sé dice prop o sea algo me hace pensar de que este combustible es diferente a este de acuerdo entonces no puede no puede ser este la solución porque es diferente a los otros tres casos pero cuando yo selecciono el tipo combustible en el equipo le tengo que decir que es diésel en este caso AC2 aceite combustible número 2 es el diésel de acuerdo porque yo le podría decir también que es propano ven si yo le digo aceite combustible número 6 o sea AC6 entonces estoy hablando del bunker yo le puedo seleccionar en una base de datos que él tiene cuál es el combustible también le digo qué tipo de caldera es si es acotubular si es pirotubular y de cuántos caballos y él tiene una parametrización interna que me calcula la eficiencia de la caldera entonces el que me preguntó ¿quién fue el que me habló? yo profe Franz Franz sí Franz sí está bien es muy interesante porque podríamos pensar que es la eficiencia de la combustión podría ser la eficiencia de la combustión si no se dice lo contrario pero en este caso él fue parametrizado para determinar la eficiencia de la caldera porque recuerden más o menos la eficiencia de la caldera es fácilmente parametrizable porque es el 100% ¿verdad? él internamente está parametrizado más o menos así el 100% menos entre un 2 a un 3% de pérdida de energía por transmisión dependiendo de la robustez de la caldera por eso es que nosotros le metemos si la caldera es de 30 caballos o de 400 caballos porque sabemos porque sabemos que una caldera muy grande muy grande está mucho mejor aislada en cuanto al espesor del aislante térmico que una de 30 caballos menos menos el porcentaje el porcentaje de energía que se pierde por los gases o productos de la combustión por la chimenea y eso está en función de la temperatura neta de gas de chimenea y el porcentaje de dióxido de carbón ¿ves? entonces él internamente dentro de ese puente Wiston dentro del mismo equipo se parametriza con la información que le proveemos para darnos la eficiencia de la caldera no de la combustión pero si quisiera pero si quisiera podría pedirle que me que me despliegue la eficiencia de la combustión pero no en este caso no en estas impresiones que vemos en estas imágenes ¿está claro? ¿France? Sí, profe muchas gracias Usted decide en el equipo si quiere ver eficiencia de la caldera o eficiencia de la combustión pero en este caso con solo ver sus valores tan chiquitillos o sea están muy buenos están buenos gracias a Dios pero con solo ver sus eficiencias esos valores tan bajos yo sé que es la eficiencia de la caldera porque las eficiencias de la combustión son recuerden para el volumen de control seleccionado que sea el quemador normalmente son muy por encima del 90% muy por encima no 100% pero normalmente están fácilmente entre 90 y 100 pero muy tirados de 95 para arriba si fuese la eficiencia de la combustión pero al ver esos valores muchachos tendría que ser un quemador demasiado para que sea eficiencia el quemador de combustión tendría que ser un quemador realmente malo para que tenga unos valores así entonces yo muchachos estoy seguro que yo lo parametricé para desplegar la eficiencia la eficiencia de la caldera recuerden que la eficiencia de la caldera no es lo mismo que la eficiencia de la combustión y que la eficiencia de la caldera normalmente es más baja que la eficiencia de la combustión porque el objeto a estudiar que es la caldera en sí es un objeto más grande y contempla muchos otros elementos otros egresos de energía muy bien entonces perdón me dijeron que profe sí adelante buena pregunta digamos cada cuánto o cómo se calibra ese dispositivo para yo saber que esos sean los valores correctos y que no sean que no estén desviados gracias sí eso es muy importante porque imagínense ustedes yo me preguntaba cuando yo llevaba el carro a Riteve cada vez que yo llegaba hacia la fila yo decía quién quién calibrará estos equipos verdad o sea realmente realmente estoy pasando bien mi prueba o si la estoy pasando así marginalmente bien realmente estaré marginalmente bien o si no pasa la prueba quién quién garantiza que esos equipos estén calibrados con el uso tan masivo verdad que le dan a esos equipos bueno vean si hay que cuando los equipos se compran ellos vienen de fábrica con una calibración pero ellos vienen con un kit con un kit de prueba para poder establecer si el equipo está calibrado o se pueden enviar a fábrica para calibrarlos después de cierto uso pero o sea normalmente se calibran se pueden calibrar o sea se hacen el fabricante me establece una prueba una prueba que yo la puedo generar en un laboratorio para poder asegurarme que está midiendo el valor adecuado o lo otro más más sencillo pero más caro es enviarlo a fábrica para que me lo recalibren pero también en el país existen equipos pero existen empresas metrológicos recuerden que metrología no es solamente metrología mecánica también mecánica verdad ustedes me entienden verdad de mecánica de precisión sino hay laboratorios metrológicos como la Comet y otros más en el país que calibran manómetros que calibran termómetros que calibran todos estos equipos que nos pueden ofrecer los o sea nos pueden facilitar el banco de pruebas para poder calibrar recuerden que existen patrones absolutos y existen patrones prueba de acuerdo para poder generar trazabilidad entonces la trazabilidad está en función de una de una prueba para ver si el equipo está descalibrado y si está descalibrado ellos se pueden ajustar se pueden ajustar dependiendo de una prueba patrón creo que fue Denis el que preguntó espero haber sido claro sí gracias profe sí con gusto ok una vez decidimos que el tercer elemento este que estaba marcado es el punto óptimo operación entonces lo que se hace es un informe en este informe vemos el antes y el después vemos en la parte inicial cómo estaba ante la caldera y en la parte de abajo vemos cómo quedó la caldera un elemento importante es la última columna que se llama la última columna que se llama la opacidad o factor de ceniza vamos a ver vean cómo estaba antes está terrible lo ven se hicieron en tres momentos se hicieron en fuego bajo en fuego mediano en fuego alto se hicieron mediciones y vemos por ejemplo vean estaba voladísimo el porcentaje de oxígeno y eso en qué va a implicar que va a implicar un demasiado exceso de aire que dice que debe estar entre ahí dice ahí tres y cinco pero lo normal es entre tres cuarenta y cinco y cuatro cuarenta y tres cuarenta y uno y cuatro cuarenta y cinco eso va a generar un alto exceso de aire vean los monóxidos de carbono se veía bastante bien al final quedó normalmente bien normalmente bien marginalmente bien quedó verdad Andrés según el datito que me dijiste porque Andrés Andrés Fallas me dijo un dato setenta partes por millón me quedó marginalmente bien de acuerdo y vemos el resultado del porcentaje de oxígeno quedó dentro del rango con exceso perdón con un porcentaje de óxido de carbono que debe ser entre doce y trece por ciento vean la eficiencia ahí hay un error pero es la eficiencia de la caldera quedó un ochenta y ocho coma tres por ciento otra vez por aquello de que parezca que me estoy contradiciendo eficiencia de la caldera ochenta y ocho por ciento sin embargo yo nuevamente muchachos yo puedo parametrizar el equipo para que me dé eficiencia de combustión pero vean el factor de ceniza el último el último valor del de las el valor de la última columna el factor de ceniza para calderas de este tipo calderas con con combustible hidrocarburos debe oscilar entre un dos a un tres ¿qué es eso del factor de ceniza o opacidad es la huella de carbono la huella de hollín que se registra en los gases subproductos de la combustión debe oscilar entre dos y tres antes y después quedó bastante bien vamos a ver qué es eso para ir cerrando esta esta visita que tenemos esta tarde hablemos de la opacidad rápidamente ya les comparto otra pantallita escuipen vamos a ver opacidad vamos a ver si me perdió segundo ok en este momento estamos compartiendo ese comparador óptico es un comparador simplemente que a la a la hora de hacer un registro bombeamos otra vez metemos una sonda en ese punto ocho diámetros por encima del codo o del último o del último intercambiador de calor recuperador de calor metemos una sonda y con una bombita así como un inflador muchachos sacamos una muestra de de los gases superiores de la combustión lo hacemos pasar por un equipo muy sencillo que es como una como un como un inflador pero tiene una sección donde metemos un papelito que se llama papel filtro y el papel filtro genera una huella va a quedar una huella ahí vean muchachos vean la huella dos y tres o sea que para hidrocarburos esa huella tiene que haber quedado en dos y tres si empezamos a caer a caer por encima de eso muchachos decimos que hay un problema de afinidad de que no está bien afinadita la caldera ¿verdad? y tenemos que volver a revisitar el ajuste de la dosificadora de combustible y la apertura del damper para lograr una huella entre dos y tres eso es una prueba de ese tema está completamente normalizada y lo hacemos haciendo pasar el papel por debajo de ese comparador que deja una huellita circular y la hacemos ¿verdad? ¿qué pasa si ese circulito de carbono de hollín que dejó los gases en el papel quedó tan negro como nueve? pues significa que tiene opacidad nueve por tanto no es admisible tenemos que repetir y repetir la afinación de la combustión muy bien muy bien para cerrar muchachos entonces les les recuerdo les recuerdo que durante esta semana tenemos dos actividades una está completamente asignada en el calendario del equipo del team a partir de esta semana y ya en la sección de documentos del TEC digital y en unos minutos se los voy a dejar disponibles se los voy a dejar disponible en la sección de archivos del team para que quede en cualquier lugar la tarea la tarea se llama tarea eficiencia combustión por favor lean las instrucciones respondan a todas las preguntas durante la semana lo pueden desarrollar pónganle portadita y por favor me lo depositan eso sí no en archivos eso sí tienen que depositarlo en la sección de entregas correspondiente a la tarea 3 3 tarea 3 de de TEC digital esta es tarea 3 por favor lo van a hacer a computadora por favor a computadora le agregan portada y recuerden leer bien con atención las instrucciones porque tienen que ser referencias biográficas y citas biográficas o sea tienen que poner biografía pero para responder cada pregunta hacen una hace una cita de acuerdo para poder responder tuvieron que basarse en alguna lectura de acuerdo entonces por favor tienen esa tarea pero a partir de la próxima semana y a partir de las 3 de la tarde o sea después de que yo termine la sesión de hoy en 8 empieza un quiz asincrónico para el cual tienen 24 horas naturales para responder o sea probablemente de hoy en 8 después de que termine la sesión cerramos la sesión yo les voy a enviar un correo electrónico a su correo diciendo métanse a este enlace simplemente le dan clic a un enlace se les va a abrir el gap del tech digital y ustedes harán el quiz el quiz no es algo abrumante no es algo extensivo no son 100 preguntas es un marcar con X ¿de acuerdo? con respecto a lo último que hemos visto sobre combustión sobre combustión exactamente el quiz será sobre este temita de combustión algo sencillito y para lo cual pues quise que ensayaran con esta tarea muchachos a este momento llevamos más o menos una hora y 17 minutos de grabación pero una hora y 25 desde que abrí desde que me incorporé al equipo a la reunión de esta tarde a este momento muchachos ¿tienen alguna pregunta? muy bien entonces los invito muchachos también a visitar mi canal de YouTube y repasar las clases previas en este momento vamos a cerrar la grabación en 3 2 1 2 2 3 7